¡Suscríbete! 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 Dentro de la agrupación sale un joven, un joven, fama y aplauso, porque el alzón de su trompeta anda inalto. ¡Mi contentimiento, mi trompetista alegre! Con tan solo dos años de trayectoria, alcanzan su segunda producción discográfica. ¡Madre mía! ¡Vamos de extraños! Su propósito es claro, es para entregarte lo más movido e intenso de su recalcadorio. Banda MK, la reina de las chilenas. Una banda con música regional. Con mucha humildad y de todo corazón están listos. Y con el permiso de Dios todopoderoso, ¡Aquí, aquí, inicia! ¡Suscríbete a la banda MK! ¡Venera, la reina de las chilenas! ¡Avic игare a las chilenas! ¡Venera, la reina de las chilenas! ¡Venera, la円 de las noches! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. 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 No se canse, alivienese Seguimos, seguimos, seguimos Arriba de sábado Este pasito, pasito, pasito Váilas, Vérez, vamos Con esta gente y esta música Hasta todos los que vienen y vayan Vamos, se canse, vamos Vamos, vengan Vamos, parejitos, parejitos Es el pasito, pasito, pasito Y arriba los palos Vamos, vengan Vamos, vengan Los que no bailan, échale un aplauso a la gente ¿Qué actitud tienen, compadre? ¿A qué vinieron? Están bien serios, enojados Bailen, participen, chicao Ya trabajaron toda la semana Este fin de semana para cotorriar ¿Dónde está el compadre que baila? Este sí es un hombre, chicao Eso es lo que yo llamo un hombre Un caballero, un varón Con una caricatura pintada, compadre Este cabrón Desde la primera ronda Lo ha dejado de verte, primo Es achicao Tan escaso que estamos solos Los caballeros Échenle un aplauso No sean egoístas No sean envidiosos Oigan, les asciende la boda vibra Y trae porra, cabrón En ese tiempo moderno Las que mandan son las mujeres Las que traen los pantalones Más guato que los míos Son las damas Mujeres sacos a bailar a su viejo No lo traiga de adorno De loco Si no al rato no va a ver Trucutrucha, cachaca, cuas, cuayes, queyes Póngalo al tiro, aliviámenlo Ponga En mi calle de Santa María Yo soy yo Ándale, compadre En los que suban a bailar Le vamos a dar boletos gratis Anden en el salón Samao Recuerdo 89 de abril del día Sábado 12 de mayo Recuerdo 89 Y pasores de tierra mixteca Y callatín de Oaxaca ¿Gustan un boleto? Echetejame un baile Participen, compadre Le vamos a poner música Al estilo de la banda Ímica Dicemos ellos ¡Vamos! 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 ¡Esa manejita! ¡Esa manejita me va! ¡Esa manejita! ¡Esa manejita! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale a los bailadores y bailadoras! ¡Eso! ¡Esa manejita! ¡No vamos a det Birna! ¡Esa manejita! ¡No vamos a detír! ¡Esa manejita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!